Buenos días, arranca el juego hoy aquí en la prepa 1, es la semifinal. Comienzan las acciones en esta semifinal entre los broncos. Hacen la patada inicial y veremos qué sucede en este partido, quién asegura su boleta a la gran final. Primera oportunidad en ataque por parte de broncos, vienen los locales, el coreback le cede el balón al número 0 que corre por la izquierda, se va de uno o se va de otro, llega la yarda a 45, buena oportunidad para broncos. Tiene la segunda chance para los broncos, el coreback tiene problemas para tomarse balón, le cae. Le cae toda la defensiva de los frailes, encima, frailes del tepeyac. Tiene la segunda jugada para los broncos de la prepa 1. Y en el pase, el coreback corre por el medio de la cancha, llega la yarda a 50, el jugador cae al suelo. Bien por la defensiva de frailes que está encima, se ve bien plantada en el campo y no le permite el avance al jugador. Tiene la tercera oportunidad por parte de broncos, en el pase, el coreback corre por el medio, corre por el medio, se quita uno, se quita otro. Fue el jugador número uno de tepeyac, bien plantado, no le permite el paso, llega la yarda a 40. Se reanudan las acciones por parte de la oportunidad para broncos. Y en el pase hay pañuelos, hay pañuelos. Veremos que, dice el señor árbitro, nos está diciendo que es un offside. Vamos para atrás, es lo que dice el señor árbitro. De nueva cuenta viene la oportunidad, hay un tiempo fuera. Se reanudan las acciones, viene balón para los broncos. La nueva cuenta corre por el medio, bien por la defensiva de frailes. Le aprieta el paso al jugador y no hay avance. Se quedan en la yarda a 35. Tomamos las acciones. El coreback busca un pase, busca hacer un pase, no encuentra con quién, tiene que correr. Ha volado un pañuelo, el 16 va a correr. Y otra vez la defensiva de frailes. El señor árbitro nos indica que hay un holding en el pañuelo que voló hace un momento. Nos volvemos hacia atrás, es lo que dice el señor árbitro. Nos preparamos para otra jugada, para roncosa y pañuelo. Hay un movimiento ilegal, es lo que dice el señor árbitro. Y una otra oportunidad para el equipo de los broncos. El coreback busca hacer un pase. ¿Será un pase incompleto de intervención? No, fue pase incompleto. Por poco, el equipo de frailes roba ese balón. Era muy buena la intención del pase. Pero no llegó a la zona de anotación. De momento estamos 0-0. Regresamos a las acciones, partimos desde la yarda 50. Bien el coreback, corre por la izquierda. Está corriendo el jugador. Bien, por la defensiva de frailes. Balón a tierra. Va a venir la patada por parte de los broncos. La patada va muy desviada, sale del campo. Y no hubo regreso de frailes. Reanudamos las acciones. En amontonamiento por ahí. El jugador no logra salir con el balón. Bien, bien, por la defensiva de los broncos. Tiene la jugada, hay pañuelo. Tenemos un jugador lesionado para los frailes. En estos momentos solemos bajar la voz por respeto al jugador que está en el campo. Lastimado. Esperemos que regrese con bien al juego. El jugador lesionado de frailes, se levanta, sale del campo. Afortunadamente no pasó algo a mayores. Y regresamos a las acciones. Viene la jugada, el balón está en poder de los frailes. Tratan de avanzar con ese balón. Bien, por la defensiva de los broncos. Bien plantada, no le permite el paso al jugador. Cerrando de las acciones, el balón está en poder de frailes. En el pase, el jugador trata de correr. Tiene la oportunidad. Vendrá la patada de frailes. No sé de regreso por parte de broncos. Hay problemas para tomar ese balón. El balón trompica por ahí. El jugador número 29 toma ese balón. Corre de uno, corre de otro. Se va por la izquierda. Llega a la yarda 50. Bien, por la defensiva del Tepeyac. Bien plantada, no hay avance por parte de broncos. Se vendrá la primera oportunidad en ataque para los broncos. Los equipos especiales de ambos equipos salen del terreno de juego. Parece ser que nos posicionamos en la yarda 50. La yarda 48 aproximadamente. Vienen las acciones. Todos estamos en posición. Y en el pase, el corebag le cede el balón al número 32. Este corre por el medio de la cancha. Y otra vez la defensiva de los frailes. Que ninguna de estas defensivas ha dado tregua. No hay anotaciones en esta semifinal. Recordemos de que de aquí no nos vamos si no hay un finalista. Se vendrá la segunda oportunidad en ataque para los broncos. Segunda oportunidad para los broncos. Y en el pase, el corebag hizo un engaño. Siempre sí se llevó el balón. El número 16 corre. Y bien por la defensiva de frailes no hay avance. Tercera oportunidad por avanzar para los broncos. Y en el corebag le cede el balón. Al jugador, a la distancia no se alcanza bien el dorsal del jugador. Es el jugador número 29. Ya que se pone de pie. Corrió por la izquierda. Lo hará avanzar un par de metros. Pero bien por la defensiva del Tepeyac. Que de nuevo cuenta, le impide el paso al jugador. Otra oportunidad para los broncos. En el número 32 corre por el medio. Y otra vez. Llega toda la carrocería en la defensiva del Tepeyac. A impedir el paso del jugador. Recordemos que broncos inició la jugada a partir de este punto. Y ya avanzaron hasta acá. Se están acercando a zona roja. Buenas. Buenos avances terrestres por parte de broncos. Pero también se ha mostrado fuerte en la defensiva del Tepeyac. Tiene una oportunidad más para los broncos. Tiene el número uno, tiene el balón. Trata de correr por el centro. Lo hicieron por retroceder un par de metros. Unos pasos, nada más. Pero bien por otra vez la defensiva de Frailes. Le impide el paso al jugador. Viene otra oportunidad para los broncos. Está el número 16. Trata de correr. Han parado el juego. ¿Qué pasó por ahí? Hay tiempo fuera, en el terreno de juego. Regresamos a las acciones en esta semifinal. Recordemos que el día de ayer las panteras y los cachorros clasificaron a sus finales respectivamente. Veremos si aquí sale un rival. Va a venir el pase. Número 16. Corre por la izquierda y bien por las defensivas del Tepeyac. Lo hacen llegar a la yarda 35. Reanudamos las acciones en este ya recién iniciado segundo cuarto. En el campo de los broncos, en la prepa 1. En esta semifinal. Va a venir la oportunidad para los broncos. Tienen el poder del balón. Tiene el coreback. Hace un pase. Hay una intercepción por parte de Frailes. El jugador corre por la izquierda. Bien por la defensiva del Tepeyac que se adueña de ese balón. Estamos atentos todos porque ahora habrá oportunidad en ataque para Frailes. Se viene la oportunidad para Frailes. Recordemos que en la jugada anterior interceptaron ese balón en ataque para los broncos. Va a venir la jugada. Le ceden el balón al compañero que a la distancia no se alcanza a ver bien su dorsal. Me parece que es el número 24. Se pone de pie. Le ceden el balón para que corra por el medio. Pero este no puede avanzar porque la defensiva de los broncos también se muestra sólida, bien plantada. Vamos todos a nuestras posiciones. Viene la segunda oportunidad para Frailes. Viene el coreback. Pasa a la derecha. Intercepción ahora de los broncos. Hubo respuesta inmediata por parte de los locales. Que en la jugada siguiente ellos hacen la intercepción y se quedan con este balón. Regresamos al poder de los broncos que tienen el balón. Se vendrá esta chance. Le tomamos posiciones. Ahora broncos tienen el poder del balón porque en la jugada anterior igual que Frailes hace un momento hubo una intercepción. El coreback le cede el balón al número 32. Este va a correr por la derecha. Termina la jugada. Estuvo a punto de entrar a la zona de anotación. Pero bien por la defensiva que obliga al jugador a salir del campo. Están encima, están en zona roja los broncos de la prepa 1. Buscando su primera anotación en el partido. Diene la oportunidad para broncos. Están al borde del touchdown. Viene el jugador número 1. La defensiva de Frailes, bien plantada. Se reanudan las acciones. La semifinal entre broncos y Frailes. Va a venir. El coreback hace un paso al número 1. Este se va a ir. Bien, por la defensiva de Frailes. Bien sólida. Bien plantada en el campo. Broncos sigue en zona roja. Tendrá otra oportunidad para broncos. Buscando anotar. Están cerca del área del touchdown. Bien el jugador. Una vez más se cierra la defensiva de Frailes. No hay avance por parte de broncos. Esta defensiva de Frailes muestra sólida. No da tregua. Seguimos en zona roja. Se vendrá. Otra oportunidad para broncos. Y aquí movieron rápido ese balón. Top down. Hay anotación para los broncos. Pero ya muy reunida esa jugada. La distancia no se alcanza. A apreciar bien. Se da la anotación para los broncos. Vendrá patada de punto extra para los broncos. Punto extra. Incrementa la ventaja a los broncos. El marcador es broncos 7. Frailes 0. El marcador de seguir así. Recibiría a broncos en la gran final del fútbol. Se vendrá la patada de despeje para los broncos. Los broncos de la prepa 1. Los broncos de la prepa 1. Que recientemente abrieron el marcador. Viene la patada. Hay regreso. Hay problemas para tomar ese balón por parte del Tepeyac. No hubo regreso. Pero se quedaron con la bola los frailes. Se nombró esa oportunidad para frailes. Primera oportunidad por avanzar yardas. Están en anotación. Recordamos que en este momento frailes va perdiendo el juego. Segunda oportunidad para avanzar por parte de frailes. Vendrá el número 17. Este corre. Bien por la defensiva de los broncos que echa para atrás al jugador. Lo hace retroceder yardas. En esta oportunidad para avanzar hay un pañuelo. Esto fuera en el terreno de juego. Así lo atraso. Hay un pañuelo. Cerque de la tribuna. Cerque de la lateral, perdón. Veamos que nos dice el señor árbitro. ¡Frailes! 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 En el coreback. Hace pase a la derecha completo. El número 7 tiene el balón. Buena jugada colectiva terrestre por parte de frailes. Hace un buen pase a la derecha. Pero también la defensiva de broncos se muestra fuerte y bien plantada en el campo. Vendrá la patada. Vendrá el regreso para los broncos. Número 29 tiene ese balón. Si hubo regreso, viene corriendo por el medio de la cancha. Ahí su compañero le impide el paso. No tuvo forma muy cómoda de avanzar. Y finalmente llegó a la defensiva y lo hizo ir al suelo. Se llama ahora la oportunidad para los broncos. Se busca incrementar su ventaja en este marcador. Tiene el pase, el número 7. Pase completo a la izquierda. Y bien por la defensiva de frailes. Segunda oportunidad por avanzar por parte de broncos. En el momento están en la gran final. Viene el número 25. Segunda oportunidad por avanzar para broncos. Viene el coreback. Busca hacer un pase. Es un pase incompleto. Se veía muy buena la intención. Pero el pase fue con poca colocación y poca fuerza. No llegó a su destino. El jugador prometía... El balón prometía llegar al jugador en pantalla. Pero no hubo avance. Nos quedamos donde estamos. Viene otra oportunidad para los broncos. Viene la patada. Hay un pañuelo. En pantalla el señor árbitro. Vemos que... Sanción es la que... Va a darnos lista. Info personal. Es lo que está marcando. Y vamos. Vamos. Para atrás. Mira la oportunidad ahora para frailes. El jugador trataba de correr por la derecha. Después de que el número 10 le cediera el balón. Y bien por la defensiva de los broncos. Bien plantada. No hay avance. Estamos aproximadamente en la yarda 40. Trailes en pantalla. Está haciendo una especie de... Inback. Recibiendo instrucciones finales. Antes de saltar de nueva cuenta la jugada. Mientras que aquí los broncos. Ligien la ventaja en el marcador. 7 a 0. Ya están en posición. Ahora sí. Todos estamos listos. Tiene oportunidad para los frailes. El Pepe Jack. Bien. El coreback. Busca con quien no puede salir. A ver. Retroceder un par de yardas. Y bien por la defensiva de los broncos. El jugador número 6. Manda al suelo al coreback. Lo hace retroceder yardas. Y no habrá avance por parte de Frailes. En ese momento el señor árbitro nos está indicando que son cosas de dos minutos para que termine el segundo cuarto. Y nos vayamos al medio tiempo. En donde broncos de la prepa 1. Tiene la ventaja en esta semifinal. Que de momento los coloca en la final. Pero veremos. Porque Frailes no se va a ir de aquí sin dar pelea. Tiene la oportunidad por parte de Frailes. Y en el coreback corre por el medio. Ahí llegó el jugador número 4 de broncos. Para impedirle el paso al jugador. Termina la acción. En esta jugada vienen los equipos especiales. Ya los equipos especiales en terreno de juego. Porque se vendrá una patada. Ya que los Frailes agotaron sus oportunidades. Así que vendrá esta chance. Tenemos ahí regreso por parte de los broncos. Viene la patada. Hay regreso por parte de los broncos. El jugador número 29 se quita hábilmente a un defensa. Viene corriendo por la izquierda. Y finalmente lo hace salir del campo. Se vendrá la primera oportunidad para broncos. No hay da movimiento porque hay un jugador resonado por parte de Frailes. Esperemos que se recupere por pronto. Por este lado tenemos al coach de la prepa. Uno de los broncos metido. Metido en este partido. Quiere el triunfo a como de lugar. El jugador de Frailes se levanta. Sale cojeando. Pero esperemos que regrese bien al partido. Ahorita todo se necesita. Se necesita tener bien a todos los jugadores para lograr revertir esta situación por parte de Frailes. Que se ve abajo en el marcador. Recordemos que de aquí no nos vamos si no hay un finalista. Se mueve el balón. Vamos en posiciones. Esa es oportunidad para los broncos. Viene el coreback. Busca con quién. Hace un pase que será completo a la derecha. El número cero toma ese balón en la yarda 45. Se quita a todos los defensivos. Hasta que finalmente es derribado en la yarda 40. Esperamos en la yarda 40. Viene el coreback. Quiere ese balón al suelo. Se viene una de las últimas jugadas de este segundo cuarto para irnos al descanso. Viene el coreback. Hace un pase completo a la derecha. A la izquierda el número 32. Corre. Y finalmente es derribado por la defensiva de Frailes. Una otra oportunidad para broncos. El coreback busca hacer un pase. Es un pase incompleto. Se veía muy buena la intención. El jugador número tres no puede tomar ese balón. Medio tiempo. En el campo de los broncos. Prepa uno. Marcador bronco siete. Traile cero. Volvemos. Regresamos a las acciones en este segundo tiempo. Va a venir la entrada de los broncos. Aquí tenemos a Frailes. También está listo para iniciar el segundo tiempo. Regresamos a las acciones. Ahora patada de despeje por parte de los broncos de la prepa uno que están arriba en el marcador. En la patada. Hay problemas para tomar ese balón. Hay regreso por parte de Frailes. Corre por la derecha. El jugador número 17 tiene ese balón. Se quita un par de defensas. Ha volado un pañuelo. Esperemos que nos dice el señor árbitro. Bueno. Que nos dice el señor árbitro. Vamos cayendo. El destino final de El Rodríguez. Va para atrás. ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! En contra de los visitantes. ¡Viva gente! ¡Viva gente! Aquí estamos en posición. Vienen los trailers. Aún es la primera oportunidad. Viene el... El coreback. Corre por el medio de la cancha. La asfixian. En la desapresión. La defensiva de los broncos. No hubo avance. Retomamos las posiciones. Vienen los trailers. Segunda oportunidad por avanzar. Va a venir el pase. El coreback le cede el balón al jugador número 17. Este corre por la izquierda. Y bien por la defensiva de los broncos. No le permite el avance al jugador. Nos quedamos aproximadamente en la yarda. Cinco. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Se vendrá otra chance para los trailers. La tercera. Busca de hacer su primera anotación en el partido. Los trailers se van abajo en el marcador. Y se quieren ir como finalistas. Vendrá la oportunidad. Todos están en posición. Viene el coreback. Busca hacer un pase. No encuentra con quién. Hace un pase completo a la derecha. El jugador número 7. Toma ese balón. Bien por la defensiva de los broncos. Retomamos posiciones. Viene otra oportunidad para los trailers. El Pepe Jack. Viene el pase. El coreback es el balón al número 0. Este corre bien por el número 4 de los broncos. Impide el paso. Se le va encima. Lo taclea. No le permite el avance. Salen los equipos. Porque se vendrá la patada. Se agotaron las oportunidades para trailers. Veremos a ir de regreso por parte de broncos. Que buscan incrementar su ventaja en este marcador. Está en su favor. Vendrá la patada de despeje. Hay un pañuelo. El señor Aluitra aquí a la distancia. Nos indica que hay un movimiento ilegal. Vendrá la patada para los trailers. Toma el balón al jugador de los broncos. Subo, regreso. El 29 se va de uno, se va de otro. Vuelan dos pañuelos ahí. Bien, por el 29 que avanza hasta la yarda 20. Aquí veremos qué es lo que nos marca el señor árbitro. Bueno, el señor árbitro nos indica que hay un... A la distancia se alcanza a ver un holding. Una de las primeras oportunidades para avanzar por parte de los broncos de la prepa 1 en su campo. Bien, el número 32 hábilmente se da la vuelta. Se quita un par de defensas. Corre por la derecha. Sale del campo ya que lo presionaba la defensiva de Friars. Lo hace salir del campo, pero buen avance, buen avance. Muy buen avance por parte de este número 32. Que se muestra muy hábil en esa jugada. Hace un giro espectacular. En el cual se quita un par de defensas. Y corre por la derecha. Logró avanzar un par de yardas para su equipo. Viene la segunda oportunidad para los broncos, el jugador número 1. Corre, tiene un espacio libre. Bien, por la defensiva de los Friars. Lo detienen, llegando casi a zona roja. Se vendrá otra oportunidad para los broncos. Viene el coreback, le cede el balón al número 29. Este se quita un defensa. Tiene que retroceder un par de yardas. Viene la presión, sigue corriendo el jugador. Sale del terreno de juego. Viene la presión por parte de la defensiva del Tepeyac. Los Frailes. Este equipo blanco con rojo. Cortando su uniforme visitante ya. Su uniforme local de los Frailes. Es un bonito uniforme en color rojo. Mientras que los broncos locales usan su color negro. Se vendrá otra oportunidad para avanzar por parte de los broncos. Viene el coreback. Hace un pase a la derecha. El número 32 tiene campo libre. Se quita el jugador hábilmente. Pega un brinco. Y es touchdown. Qué pedazo de jugada se aventó el número 32. Dando un brinco. Quitándose hábilmente al defensivo de los Frailes. Una jugada muy espectacular. En la cual brincó casi lo que es el jugador de altura. Llega bien. Llega a la esquina del touchdown. Muy buena jugada. Muy buena jugada individual por parte del jugador. Y buena jugada colectiva. Buen ataque terrestre por parte de los broncos. El marcador de este momento es broncos 13. Pile 0. Veremos si hay conversión de dos puntos o hay patada de punto extra. Parece ser que será jugada de dos puntos. Efectivamente viene el coreback. Busca conectar un paso del número 32. Otra vez el número 32. Genera ventaja para su equipo. Bien. Por esa jugada los jugadores jalaron a la defensiva de los Frailes. Para abrirle el espacio al número 32. Que de nueva cuenta. Estas dos anotaciones corren por su cuenta. Muy buena jugada. Los broncos de la prepa 1 aumentan su ventaja. 14-0. Y de momento están en la gran final de la conferencia. Muy buena jugada por parte de estos broncos. Hay regreso por parte de los Frailes. El jugador 17 tropica tomando ese balón. Disculpen ustedes. El marcador ahora es broncos 15. Trailes 0. En la jugada anterior había dicho que era 14-0. Hubo un error. Estamos 15-0. De momento es un marcador aplastante por parte de broncos. Con carácter, contundencia. Han tomado la delantera en este partido. Y se vendrá la primera oportunidad por parte de los Frailes del Pepeyac. Bien el coreback. Le cede el balón al número 24. Este corre por la derecha. Y finalmente se encuentra con esa muralla. Que es la defensiva de los broncos. Bien plantada fuerte. Parece ser que hay un jugador lesionado. Guardaremos silencio. Le bajaremos un poco la voz para que... Se muestre respeto. Uno de los capitanes. Parece ser que es un jugador... Segunda oportunidad y cuatro. A la distancia se aprecia que es un jugador de broncos. Esperemos que se recupere pronto para que regrese a este partido. Donde su equipo está encima. Está poniendo una contundente victoria que los posicione a la final de la conferencia. Buen gesto por parte de las porras de ambos equipos que guardan silencio en solidaridad con el jugador que está caído. Esperemos que no se trate de algo más grave. Se levanta el jugador número 20. No pasó a mayores. Esperemos que... No tenga ningún otro problema. Y se pueda reincorporar bien al campo. Sale por su propio test. Es una muy excelente señal. De que no habrá... Más problemas. Regresamos aquí a las acciones. Vemos que el marcador es 15-0. Van ganando los broncos. Que nos ponen en la final de la conferencia. Vendrá la jugada por parte de Frailes. El coreback busca hacer un pas a la derecha por un pañuelo en medio de la cancha. Veremos que es lo que marca el señor árbitro. No hay ganancia. Hay pañuelo en el terreno. Hay un movimiento ilegal. Que nos está matando el señor árbitro. Vamos para atrás. Es lo que nos dice. Otra jugada por parte de Frailes. Que urgentemente necesita regresar al partido. Para no irse con este marcador. Por ejemplo, la defensiva de los broncos. Lo hacen llegar a la yarda 25. Se han visto muy buenas las intenciones por parte del Tepeyac. De los bailes. Hubo muchas jugadas donde intentaban hacer... Los jugadores individualidades que intentaban irse solos. No iban por la segura. Haciendo una jugada colectiva. Viene la jugada por parte de los Frailes. El coreback hace un pase completo a la derecha. El número 6. Toma ese balón bien. Pero bien por la defensiva de los broncos. Lo hace retroceder a la yarda 30. El balón queda en la yarda 30. Muy buena jugada. Vendrá otra jugada en ataque para los Frailes. Si tienen el balón. El coreback hace un pase a la izquierda. Pase incompleto. Parecía que era intercepción por parte de los broncos. Pero el balón tocó el suelo. Se vendrá otra oportunidad para los Frailes. Viene el coreback. Corre por la derecha. Le cede el balón al número 24. Este hace una vuelta quitándose a un jugador. Pero se va a estampar con los jugadores defensivos de los broncos. Le tomamos nuestras posiciones. Otra oportunidad para los Frailes. Hay problemas para tomar ese balón. El coreback hace un pase incompleto por el medio de la cancha. Vienen los equipos especiales. Habrá patada por parte de los Frailes. Ya nos damos las acciones. Se va a venir la patada por parte de los Frailes. O sea, hay regreso por parte de los broncos. Hay regreso. El jugador 29 toma ese balón. Listo. Samos tiene la oportunidad por parte de los broncos. Es la primera. El jugador va a agresar el balón al número 32. Este corre bien. Llega la yarda a 40. Los hombres lesionados de los broncos en el terreno de juego esperemos que se incorporen rápidamente. Les informamos que ha terminado el tercer cuarto y da comienzo el último cuarto. Aquí es donde los equipos deben asegurar su marcador si quieren llegar a la gran final de la conferencia. De momento los broncos van 15-0. Frailes tiene que regresar sí o sí si quiere asegurar un boleto a la final. Mucha suerte para ambos equipos. Y esperamos también que los jugadores se levanten. Se levanta el jugador número 50. Sale por su propio pie mientras que al jugador 32 lo están atendiendo. Él aún no se levanta. Se levanta el jugador número 32. Sale por su propio pie igualmente. Esa es una muy buena señal. Se reanudan las acciones. En el coreback. Es el balón al jugador número 0. Este es encimado. Se levantó hábilmente. Se levantó de dos defensas. Llegó a la yarda a 40. Y el jugador 0 se levantó y avanzó a la yarda a 50. Hay un jugador lesionado ahora por parte del Pepe Jack. Guardamos silencio. Se ha levantado el jugador. Tristemente se le ve a la distancia. Que inclusive le tuvieron que quitar el zapato para atenderle una lesión en el tobillo. Esperemos que se recupere. Que no sea algo más grave. Ahí tratando de apoyar. Sale con apoyo del coach. De uno de los doctores. Se reanudan las acciones en el partido. Viene otra oportunidad para los Broncos después de esa lesión. El jugador de frailes. Viene el coreback. Corre por la derecha. Le cede el balón al número 1. Hay dos pañuelos. Han volado dos pañuelos. Los Broncos van para atrás. Ha marcado el señor Águil con un holding. Van para atrás. Retomamos nuestras posiciones. Vamos a la yarda a 40. Viene el coreback. Corre por la derecha. No encuentra con quién conectar un pase. Hasta que la defensiva del Tepeyac derriba al jugador. Este es el número 46 del equipo de los frailes. Los frailes están en posición para regresar a las acciones. Mientras que los Broncos reciben sus últimas infecciones. Tendrá otra oportunidad en este último cuarto de la semifinal. De momento, Broncos está en la gran final. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Viene el coreback. Le cede el balón al número 1. Este está corriendo por el medio de la cancha. Es derribado por el número 1 de frailes. Lo aproxima a la yarda 41 al parecer. 42. Regresamos a las acciones. Va a venir la patada por parte de los Broncos. Ese balón. Ese balón es muy necio. Balón de fútbol americano. Bota y bota. No se deja agarrar. No hubo avance por parte de frailes. No hubo regreso. Nadie pudo tomar ese balón. Y bueno. Se reanudan estas acciones. Va a venir la primera oportunidad para atacar por parte de los frailes. Salieron del campo las fuerzas especiales de los equipos. Los equipos de patear. Se viene la primera oportunidad para los frailes que están ya en posición. Se viene la jugada. Prueba de ser el balón al 24. Este corre por la derecha y se encuentra con la defensiva de los Broncos. Muy buena jugada por parte de los Broncos. Muy dura esa defensiva. Que no ha permitido que entren los frailes en ninguna chance. Y bueno. Se viene la segunda oportunidad para los frailes. Segunda oportunidad por parte de los frailes. Último cuarto, recordemos. Se va a venir la jugada. Le se den el balón al core. Este hace un pase a la izquierda. Es un incompleto. Paso incompleto. Parecía que el cuadro 7 la tenía. Pero se le cayó. El balón tocó el suelo y se hizo un pase incompleto. Otra oportunidad para los frailes. En el campo de la prepa 1. En el campo de los Broncos. En el coreback. Va a tener que correr a hacer la jugada en solo. Un silbatazo por parte de los árbitros. Los frailes van a retroceder yardas. Nueva oportunidad para los frailes del Tepe Jack. En la jugada del coreback. Busca hacer un pase. Intercepción por parte de los Broncos. El jugador número 0 se queda con ese balón. Ahora el poder está en... El balón está en poder de los Broncos. Ahora vendrá la oportunidad para los Broncos. Recordemos que en la jugada anterior hubo una intercepción. El jugador 0 se quedó con el balón. Viene el coreback. Hace un pase al centro de la cancha. O sea que parecía ser ahora intercepción por parte de frailes. Pero ese pase fue incompleto. Ha caído al suelo. Bien por Broncos. También una pena que los frailes estén en esta situación. Ambos muy buenos equipos. Y bueno, se reanudan las acciones. Viene el coreback. Le cede el balón al número 29. No hay avance. Se traban los jugadores ahí. El jugador 29 se estampa con todos los que se amontonaron por ahí. Por la vía terrestre. Se cierran los frailes. Viene la jugada por parte de los Broncos. Otra vez el coreback. Es el balón al número 1. Este corre por la derecha. Se quita uno. Se quita otro. Bien por la defensiva del Tepe Jack. El jugador 26 alcanza al número 1 de los Broncos. Y le bloquea el pase. Ya que de no ser así. El jugador se iba directo a la zona de anotación. Los Broncos se están acercando a zona roja. Instrucciones finales antes de ejecutar su siguiente oportunidad. Los Broncos de la prepa 1. Tiempo fuera lo que nos está marcando el árbitro. Se reanudan las acciones al Joshua. Vamos a nuestras posiciones porque se vendrán los Broncos. Viene el número 16. Hace un pase. A la derecha será un pase incompleto. Otro jugador lesionado por parte de los Frailes. Se levanta el jugador lesionado. Sale por su propio pie. Y bueno, aquí reanudamos las acciones. Viene la jugada. También viene el Core Vaca. Corre por la izquierda. El 29 se lleva ese balón. El balón sale en el terreno afortunadamente. Lo alcanza la defensiva de Frailes. Ya anulamos las acciones. Otra vez vendrá una oportunidad para los Broncos. El jugador 16. Se está yendo. Encuentra el espacio. Se topa con la defensiva de los Frailes. Muy buena jugada por parte del jugador 16. Está en zona roja los Broncos. Se reanudan. Estamos todos en nuestras posiciones. El jugador número 1. Corre hacia el touchdown. El jugador número 1 logra el touchdown. Muy bien. Por parte de los Broncos. Que aumentaron su ventaja en esta última jugada. El marcador de momento es 21-0. Van ganando los Broncos. Veremos si hay punto extra. O jugada de dos puntos. Parece ser que será patada de punto extra. Y a menos de que sucediese algo. A la patada. Y hay punto extra para los Broncos. Se vendrá la patada de despeje por parte de los Broncos. Quienes se mataron en la jugada anterior. Marcadores 22-0. Van ganando los Broncos. Con un aplastante marcador. Que está dejando fuera a los Frailes del Tepeyac. Hay regreso por parte de los jugadores blanco-rojo. El jugador número 17. Toma ese balón. Avanza un par de yardas. Pero lo detiene bien el equipo defensivo de los Broncos. Salen las fuerzas especiales. Y atentos todos. Porque se vendrá la primera oportunidad en ataque para los Frailes. Primera oportunidad por avanzar por parte de Frailes en esta tarde. Que es nublada en la prepa 1. Y en el core bagas un paso a la izquierda. El número 7. Tiene problemas para avanzar. Le cae toda la fuerza defensiva de los Broncos. Se queda en la yarda 35. Retomamos las acciones. Segunda oportunidad por avanzar por parte de Frailes. Quienes han sido vapuleados en este partido. Se esperaba mucho más de este gran equipo. Y bueno, comienza la jugada. El jugador número 0 tiene el balón. Pero la defensiva de los Broncos se le deja ir encima. Llegan a la yarda 35. En este momento el señor árbitro nos dice que son cosa de dos minutos para que termine este partido. En el cual todo parece ser que los Broncos serán victoriosos. Y tienen su boleto a la gran final. Viene la jugada por parte de los Frailes. El core bagas un pase a la izquierda que es completo. El jugador número 1 se queda con el balón. Llega a la yarda 45. En esta tarde muy fresca. Parece ser que los Broncos están en la final. Esto no se acaba hasta que se acaba. Se ve muy difícil, pero el partido aún no termina. Viene la jugada. Aquí vienen los Frailes. El core bag corre por en medio. El 53 le hace frenar. Y en el proceso vienen los jugadores defensivos de los Broncos que le impiden el paso al jugador. Quedamos en la yarda 46 aproximadamente. Tercera oportunidad por avanzar por parte de Frailes del Tepeyac. Viene el core bag. Busca hacer un pase. Es un pase largo a la izquierda. El jugador 24 se queda con ese balón. Pero la defensiva de los Broncos lo detiene. Vamos todos para arriba. Ojito todos porque viene otra jugada en ataque por parte de Frailes. Buen avance aéreo por parte del Tepeyac. Les acercan. El balón toca el suelo. Uno de los jugadores de Tepeyac. Arrojado al balón al suelo para pagar el tiempo en el reloj. Se preparan. Se viene toda la carrocería de los Frailes al ataque para buscar no irse con este marcador en cero. Porque ya se ve muy difícil regresar en el marcador. El core bag tiene problemas para hacer un pase. Avientan al jugador a la izquierda. Corrió por la izquierda. Pero el jugador veinte de los Broncos. Le impide el paso al jugador. Se está agotando el tiempo. Ya son las últimas jugadas en este semifinal. Frailes del Tepeyac contra Broncos de la prepa uno. Y bueno, retomamos las acciones del core bag. Busca hacer un pase. Busca conectar un pase. Viene el pase largo. Se quita a dos defensas. Pase incompleto. Pase incompleto de Frailes. Llegaron a incomodar ahí los defensivos de los Broncos. Se vendrá la jugada. Parece ser la última. Los Broncos le piden a su gente que anime, que anime, que anime. Porque están a punto de llegar a una final. Se viene todo el ataque de los Frailes. Viene el corredor. Hace un pase incompleto. Pero parecía ser que era interceptado por parte de Broncos. Ha terminado el partido. Los Broncos de la prepa uno. Están en la final de la conferencia. Un aplastante marcador. Se esperaba mucho más del equipo del Tepeyac. Pero no supieron dar respuesta en este partido. Se van a casa. Se van con un marcador en cero. No lograron hacer ninguna anotación. Ha terminado el partido. Los Broncos están en la final de la conferencia. El marcador ha quedado 22-0 por parte de Broncos. Ha terminado las acciones en este partido. Pero que levanten la cara los Frailes. Ya que no es fácil llegar a esta instancia. A donde ellos se llegaron. Esta vez no se les dio. Pero seguramente será la próxima. Vendrán más fuertes. Escuchamos. Los Frailes vienen con la porra de los Broncos. De la prepa uno. Un lindo gesto por parte de las porras. Reconocerle el mérito y el esfuerzo al equipo visitante. ¡Vamos! 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 Escuchamos. a los broncos, a los finalistas con su barra muy bien por este equipo terminó esta semifinal los broncos de la prepa 1 se van victoriosos y listos para encarar la final de la conferencia por mi parte ha sido todo muchas gracias, se despide su servidor Santiago García nos veremos en la próxima bye